Quinceñera baila como Merlina y se hace viral en redes sociales. Es que la serie de Netflix Merlina se ha vuelto uno de los giros más grandes de los últimos meses y su peculiar baile llega a unos 15 en Perú. Una quinceñera se caracterizó como Wednesday y decidió bailar en su fiesta a su estilo, lo que nunca se imaginó este adolescente que su baile se hiciera viral. A través de las redes sociales se ha compartido y replicado además que los internautas han destacado que baila mejor que la mismísima Jenna Ortega, actriz que interpreta el personaje de la serie. El video original ya superó los 3.5 millones de reproducciones, incluso la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica comentó con su característico humor, hubiera invitado al tío Netflix. Es la verdadera dueña de la viral coreografía de Shakira y es que luego de su éxito con Biggerrat, Shakira practicó una coreografía para seguir dándole mucho más alcance a su canción llamada BZRT Music Session número 53, en la cual se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales, tanto la canción como el video y ahora la coreografía ha sido tendencia en el mundo entero, logrando que miles de personas imiten su voz y los pasos que ella publicó en TikTok. Shakira imitó un baile de tiktoker dirigido a un band de las dos, quienes idearon varios pasos para su canción contra Piqué y Clara Chia. A la par la canción comenzaba a hacerse viral, cientos de seguidoras empezaron a publicar sus bailes en sus redes sociales, algunas tuvieron éxito y otros no pasaron de hacer un video más en su plataforma hasta que Shakira en su gran masa de seguidores. La versión en la que su bailarina le daba un toque especial a su éxito, ahora después de millones de seguidoras, la barranquillera copiaron su baile y lo publicaron. Aparece una usuaria de esta red social asegurando que fue ella quien inventó los pasos que utilizó Vela 2 para su coreografía, la misma cantante colombiana. Se trata de a la tiktoker identificada en esta red social como Bani, quien asegura que si Vela 2 agregó la rotación al baile original, los pasos fueron inventados por ella. La mujer escribió un mensaje en el que manifiesta sentirse triste porque la cantante le dio crédito a otras personas y no a ella. Shakira hace mi tren y le da los créditos a otra gente, me muero de la ilusión y una vez más me da pena. Obviamente habrá visto una versión y habrá pensado que era de otra persona, dijo la mujer que se siente afectada. Este es el baile de Bonnie, quien aseguró ser una de las primeras. Y es que bueno, los pasos que se ven en el video sin duda son muy parecidos, pero de eso a que le haya imitado son dos cosas diferentes. Bueno, la acusación que ella le da, sin embargo, lo que es seguro es que es todo un éxito y al parecer Shakira sigue dando de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a compartir una noticia que no podía dejar de decirles, no podía esperar en comentarles y en hacer este tipo de videos que regularmente no suelo hacer, pero la verdad me ganó, me ganó. Así es que, se está viendo en estos momentos. Gerard Piqué compartió su primera foto en Instagram junto a Clara Chia. Las redes sociales explotaron con la publicación de la primera fotografía de Gerard Piqué junto a su novia Clara Chia. En la cuenta oficial de Instagram del ex-integrante del barca. Esta sería la respuesta del catalán al lanzamiento de la Music Station número 53 de Shakira. La imagen muestra a un piqué mirando fijamente a la cámara y descansando su rostro en el hombro de la joven de 23 años y que era una de las colaboradoras de su empresa Cosmos. Ambos optaron por llevar una prenda de color negro por lo que Chia resalta el color de su cabellera clara. Su piel blanca cabe descartar que los dos lanzan una tierna y delicada sonrisa lo que demostraría que nada de lo que ha ocurrido con el lanzamiento musical les habría afectado. ¿Qué dicen los comentarios que son el corazón del chismecito? Son los comentarios lo que está opinando la gente, más que nada los famosos. Nuria Rocagranel dice, ¡Qué guapos! Fé dice, claramente no es buena persona. Me cuesta dice, no tienen sangre en la cara. ¿Y ustedes qué opinan? Háganmelo saber aquí en los comentarios para que continúe esta cadena de chismes. En menos de una hora de haber sido publicada la imagen de la pareja, no lo van a creer, pero alcanza el millón de likes de sus seguidores. Otro cientos de comentarios de los que destacan la referencia de la canción como definitivamente un Twingo para un Casio. Fue lo que escribió la representante a la cámara, Katherine Miranda. Todos a facturar. Borra las fotos del Rolex que tienes en esta cuenta. Sigue colocando las del Casio que te quedan mucho, mucho mejor ahora. Bizarrap le responde a la mujer que se volvió viral por explicarle a su marido quién es el productor. El DJ detrás de Music Station número 53 a cargo de Shakira le mandó un saludo a Bettina, pero ello tuvo una reacción que desconcertó a su hija. El video superó los 2 millones de reproducciones. El lanzamiento de Bizarrap Music Station número 53 fue todo un éxito. Ante la letra que Shakira le dedicó a su expareja Gerard Piqué, de la mano del productor argentino como una loba como yo no está patipos como tú. La cantante colombiana Ibiza Rap rompieron un récord en YouTube y se convirtieron en el mejor estreno latino de la historia. Ve el canal con más de 150 millones de visualizaciones. En estos días ahora todo el mundo habla de ello. Sin embargo, con este batacazo llegó a una perlita y el video fue protagonista de otro hito. El video viral en un juego en el que compartió cómo su madre le explica a su padre quién es el artista. Además, le mandó un mensaje a su fanática. Mestayel Laila González compartió un video de cómo su mamá latina le explica a su papá quién es Bizarrap. El DJ y el productor argentino autor del número 53 Music Station hasta el momento lo describió así. Es un chico que entendió que las buenas ideas no se hacen solas. Para eso se necesita un equipo. Entonces va buscando las mejores personas que pueden completar lo que él imagina, su emprendimiento. Comenzó la mujer y siguió en una computadora siempre de espaldas y tiene antojo. No lo ves, nunca hay ten y tiene como capítulos a los cantantes mejores. La suerte de que Shakira le dé uno. Yo quisiera tener una visa y uno en mi vida. ¿Entendiste, Gustavo? El video de TikTok superó los 2 millones de reproducciones y obtuvo comentarios en los que llenaron de halagos a Betina. Señora, usted lo entendió todo, señaló uno. Gracias por explicarlo. Es un excelente maestra. Apunto otro, pero lo más sorprendente es que el propio Bizarrap reaccionó a la publicación y qué genia, junto a 4 emojis de llanto y 4 corazones rojos. El propio Bizarrap se contactó por privado con Laila para compartirle su reacción ante el video viral. Me gusta la parte en la que dice lo de los lentes y la de quiero un Bizarrap en mi vida. Me estallé. Ahí dijo el productor y agregó muchísimas gracias. Un saludo a tu mamá que es una gran, gran maestra y una genia. Y es que bueno, después de todo, Bizarrap y Shakira estarán en tendencia hasta el día de hoy. Y sea lo que sea, alguna fue todo un éxito. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. Adverten. Aliento de dragón o dragón B. Indonesia hizo una advertencia contra el consumo de nitrógeno líquido después de que más de 20 niños sufrieran daños al ingerir un bocadillo casero. Conocido como aliento de dragón, protagonista de un nuevo y peligroso video viral, los niños sufrieron quemaduras en la piel, fuertes dolores de estómago, intoxicación por alimentos tras consumir los coloridos caramelos. Según el Ministerio de Salud de Indonesia, avisa a padres, profesores y autoridades sanitarias, estar alerta. Los caramelos son sumergen en nitrógeno líquido para crear un efecto de vapor. Al comerlos son muy populares entre los niños, los cuales han subido videos a las aplicaciones como TikTok, en los que se ve expulsando los vapores por la boca, la nariz y las orejas. Un video que muestra la preparación de este bocadillo por un vendedor ambulante ha sido visto cerca de 10 millones de veces. Unos 25 niños han resultado heridos al consumir los caramelos, entre ellos dos que fueron hospitalizados, declaró el director general Maxi Rehn. Pero no ha informado de ninguna más. Así es que el uso de nitrógeno líquido en la preparación de alimentos no es ilegal. Los grandes chefs suelen utilizar los vapores para crear efectos teatrales. Al servir los platos es transparente, incoloro, inodoro y se utiliza habitualmente entre médicos y como ingredientes para congelar los alimentos. Sin embargo, si no se utiliza correctamente, puede ser peligroso. El nitrógeno líquido no solo es peligroso cuando se consume, sino que puede causar graves dificultades respiratorias por vapores de nitrógeno que se inhalan en mucho tiempo, dijo Max, según el ministerio. El primer caso se registró en julio del 2022, cuando un niño del pueblo de la referencia de Paradón en Java Oriental sufrió quemaduras por el frío en la piel. Tras comer el bocadillo en septiembre y diciembre se registraron más casos, entre ellos de un niño de cuatro años que ingresó a un hospital de la capital Bacarta con fuertes dolores de estómago. Y es que, bueno, un pequeño muchas veces se deja llevar por los videos virales, sin embargo, las consecuencias pueden ser graves. Así es que hay que estar alertas. Pero, ¿ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. Se acabó la carrera de Yuya. La reina del carnaval de Veracruz, como de costumbre, es tendencia en esta ocasión por dar su punto de vista cerca de otra influencer muy querida por el público mexicano y latinoamericano en general. Y es que la Jarocha asegura que la carrera de youtuber de Yuya ya se acabó. Pero ahora sí podemos decir que sus palabras la sacaron de contexto. Aquí te explicamos por qué. Yuya subió un video y ya no tiene las millones de reproducciones que tenía antes. Yuya ya pasó, si lo pones así de claro, que se escucha mal. Y teniendo en cuenta la amplia base de seguidores que tiene la originaria de Cuernavaca, es normal que se haga tendencia a todo lo que digan a pesar de las declaraciones de la Jarocha. Marían Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, actualmente cuenta con más de 5 millones en Instagram, 8 millones en TikTok y 9.4 millones en Facebook. Esto quiere decir que hay millones de fans pendientes de su contenido que no dejan de pasar por alto las declaraciones de Yeri. Pero bueno, como dijimos, las declaraciones de la Veracruzana están sacadas de contexto. Estaba refiriendo a Yuya de manera positiva, pues a pesar de haber dicho lo anterior, Yeri asumió que Yuya es una mujer sumamente inteligente. Pues asegura que los contenidos ya no los sube con tanta frecuencia porque simple y sencillamente ya no los necesita. Yuya subió un video, ya no tiene las millones de reproducciones que tenía antes. Yuya ya pasó, pero ya Yuya tiene un montón de dinero. ¿No le importa subir un video al YouTube? ¿Creen que realmente le importa subir videos? No le importa, porque ella construyó su futuro. Tiene para sus hijos, para sus nietos, bisnietos y tataranietos. Yuya construyó un buen futuro, fue una mujer muy inteligente. Como puedes darte cuenta, las primeras declaraciones de Yeri Moa estaban sumamente sacadas de contexto. Pues al final de la cima, se desafía un elogio hacia la influencer originaria de Cuernavaca. Sin embargo, hubo quienes solo escucharon al principio. Se dedicaron a comentar en contra de la reina del carnaval de Veracruz. Es cierto que probablemente empezó con las palabras incorrectas a su discurso acerca de Yuya. Sin embargo, se corrigió enseguida con el regio de sus argumentos. Por lo que nosotros consideramos que no estuvieron mal sus palabras. Sin embargo, se armó fuerte el debate en las redes sociales. Tú cuéntanos, ¿qué opinas de lo que dijo Yeri sobre Yuya? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Sigue pendiente de este tipo de notas para mantenerte informado de los más destacados de tus artistas favoritos y del mundo del entretenimiento. Paola y Kenya Oz juntas te contamos que hacían la diva reunidad. A través de unas fotografías que se han difundido en Twitter, se puede ver como Dana Paola y Kenya Oz aparecen abrazadas. Esto es algo que resulta extraordinario para los fanáticos de Dana Paola y Kenya Oz. Pues hace poco esparcieron que entre las dos divas había rivalidad. Este encuentro sucedió en el evento de Brech, una fiesta que tiene su primera edición en México, el cual es un festival solo para divertirse. Ahí los organizadores incluyen invitados internacionales para bailar, convivir y celebrar la vida. Fue aquí que las divas Dana Paola y Kenya Oz se encontraron y no dudaron en dejar el recuerdo plasmado en una fotografía. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el encuentro causa controversia debido a que hace unos meses los fanáticos de ambas divas se comenzaron a pelear a través de redes sociales, donde intercambiaron críticas hacia las famosas por su cuerpo, su talento y su carrera. ¿Tú qué opinas? Dime en los comentarios. Paola Polain reaparece en redes sociales tras un mes internada. ¿Cuál es su primer mensaje? Habría reaparecido en plataformas sociales después de una controversial reclusión en un psiquiátrico. Las primeras semanas del mes de diciembre del 2022, la youtuber y doctora mexicana Paola Polain preocupó a sus seguidores al aparecer en fotografías con Olpes y hasta pidiendo ayuda. Sin ser clara entonces sobre lo que ocurría, la esposa del youtuber morelense Sergio Castrejón alteró sobre algo que le estuviera ocurriendo. Ahora, lo que ha sorprendido el miércoles 25 de enero es Paola Polain, que ha dado muestras de aparentemente ya haber salido de la clínica. A la que su familia la internó por su propio bienestar. Ven a donadas, esto que la Puchis y yo nos vamos a zumbar. Una señora pizza de aquí de Cuernavaches. Ya que están allá, a veces son mis pizzas favoritas y no es anuncio ni nada, pero si yo me trovatoria y estoy en San Diego. Como antes vivíamos por aquí, siempre veníamos. ¿Ve a Puchis? Sí, están enfrente de... ¡Ay, qué podrida! Están enfrente del Tife. Así es, están deliciosas. Así como el miércoles, Pau dice... Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, su amor y su cariño. Tengo muchos mensajes y todos merecen ser respondidos. Denme un poquito de tiempo, me estoy acoplando a la vida. Y finalmente agregó ilustraciones más en la que dice despacio, pero con todo el alma. Frase enmarcada por un corazón. Y pues decimos hoy saludcita con estas pizzas. Salud de príncipes. Ah, no dice salud, pero... Delicioso. Se debe de recordar que la youtuber fue internada contra su voluntad y por decisión de su guardia legal, su mamá y familiares. Debido al problema de depresión que presentaba tras la pérdida de sus bebés, adicionalmente se destacaban complicaciones emocionales junto a su esposo, quien incluso no estuvo involucrado en el proceso cuando ella fue recluida. En este oído, que no se me quita y quedé con visión borrosa de todos los golpes. Y no dejaron subir a mi esposo a la ambulancia y yo estoy hasta la Ciudad de México. De esta manera es como la influencer mexicana decidió dar por sentado que está de regreso a redes sociales y a su vida en libertad. No obstante, no ha dado detalles sobre cómo se siente y cómo fue su proceso. Finalmente, agregó una ilustración. Esta es la fuente de todo sufrimiento humano. Considerar permanente lo que por esencia es pasajero. Piqué le fue infiel a su nueva novia. Periodista revela fuerte secreto. Luego de las repercusiones que provocó la canción de Shakira contra el ex defensor... Le caché que sí jugaba, pero que esté con esta chica la abogada y con Clara aquí a la vez y a la vez con Shakira. ¿Y qué volvió a ser infiel? Un nuevo escándalo golpea la puerta de Gerard Piqué. Y es que luego del sacudón que generó la exitosa canción que le dedicó su ex pareja Shakira, la relación entre el futbolista del Barcelona y su novia Clara Chiamarty estarían en crisis debido a una supuesta amante que apareció en escena en las últimas horas. Y estamos hablando de Julia Puy-Galí, la mujer con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chia. El ángulo amoroso fue develado por el periodista español Jordi Martín, quien divulgó el perfil de Instagram de la mujer que habría enamorado a Piqué. El periodista dice, Desafió el paparazzi que siguió de cerca la historia de amor entre la artista colombiana y el defensor catalán. Lo cierto es que ni bien la noticia comenzó a circular por los medios, la joven decidió pasar a modo privado su cuenta en la red social. La tercera en discordia que presentó el periodista español se llama Julia Puy-Galí de 24 años, un año menos que Clara Chia. Es la prima del futbolista Ricky Puig, es compañero de Gerard en el Barcelona. Entre tantas versiones acerca de esta presunta infidelidad, hay testimonios que indican que Piqué habría conocido a Puy-Galí hace dos o tres años y que se les ha visto juntos en un local bailable. Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte, primero ella y al rato él, como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allá adentro, relató un testigo anónimo al medio Socialite. ¿Y tú qué crees? ¿Cierto o falso? Espero sus comentarios. Un tip asegura que los trastornos alimentarios se deben al demonio y enciende polémica. Tienes un atacón, un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte, y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sin también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Y quiero que sea algo de lo que tú seas muy cómodo. De esta manera, ella comenta diciendo que los trastornos alimentarios son por culpa de Satanás y que se curan orando. Una de las respuestas al polémico video de la influenciadora... Pautips, responde a las críticas. Ya que estoy mucho más tranquila, les quiero mostrar a lo que uno se expone aquí en redes sociales. Esos fueron mis mensajes de buenos días. Internautas le mandaron un montón de mensajes negativos, como ustedes pueden ver en las imágenes, donde les dicen cosas súper negativas. No se puede decir que hice lo que es el tipo recto en mi corazón. Entiendo completamente y tal vez pues acabo el contexto porque no hay mucha gente que crea en Dios. En este momento no hay mucha gente que crea en Dios, pero lo que me da satisfacción, les digo la verdad, es que sé que por polémica buena o por polémica mala, ese mensaje llegó a personas que en ese momento lo están sacando provecho. Muchos otros están súper chocados, o sea, jucuta, Paula, la peor, todo lo que hice, Paula, está mal, la verdad. Bueno, mi intención fue buena. Y yo sé, yo sé, yo sé que hay alguna persona, porque ya me lo han escrito, que ese video les fue de mucha bendición. Con esto te digo que Paula Galindo, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Pautip, es una de las influencers y generadoras de contenido más conocidas del país. La bogotana de 28 años cuenta con millones de seguidores en YouTube e Instagram, desde donde habla sobre belleza, maquillaje y moda. Sin embargo, este jueves se encuentra en medio de una polémica por uno de sus videos, en donde calificó a los trastornos alimentarios como creación del diablo. En la grabación de 25 minutos se le escucha decir cosas como, cuando recibes el Espíritu Santo en tu vida, sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas, puedes salir de ahí y poco a poco... Que no crean en Dios, que eso no sea... Y tal vez ya no tengo que seguir hablando de sistemas de resistencia, es porque cada vez que le quitas la manera que va a ir cercando. Los que han visto el video saben que es lo más demerito del tratamiento psiquiátrico, del tratamiento médico, porque he estado en varias instituciones en Colombia y he tomado bastante tratamiento y me ha hecho mucho bien. Solamente que el ser humano, no solamente el cuerpo físico, la mente, también somos espíritus. Y una vez que empecé a trabajar en mi espíritu, fue donde en realidad empecé a ver la sanación. Pero nunca le quité mérito a todo lo que los médicos y profesionales han hecho por mí, los nutricionistas, psiquiatras y los terapeutas son los que aún trabajo. Hay que aprender a escuchar, hay que saber discernir, no comer todo lo que nos dice el mundo. Y este es mi punto de vista, esta es mi opinión. Y este es un mundo libre, cada quien puede opinar y elegir qué creer y qué no creer. Ya. Última y penosa polémica en la que se metió Luisito Comunica. Veo a algunas personas muy molestas por la foto que subí con mi reloj Casio, diciendo que apoyo a no se quiere. Veo que me están poniendo por eso que soy un machista, un ojero, un hipóquico. La cual Luisito Comunica se involucró sin pensarlo en el chisme de la tiradera de Shakira de 45 años de edad a su ex Piqué de 35 años de edad. Esta manera, tras ser tachado con el team Piqué, el youtuber e influencer Luisito Comunica se metió en penosa polémica. Sin embargo, no se quedó callado y así salió a defenderse. Luego de casi ser cancelado con comentarios que apuntaban que Luisito Comunica era un machista y hasta internautas etiquetaron a la novia del blogger avisando que tuviera cuidado. Luisito Comunica dice Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio postdata. Esto no es apoyo a nadie, literal. Solo me dio risa esa parte de la canción porque tengo un Casio puesto. Ni siquiera me sé bien el chisme. Dejen las chaquetas mentales. La verdad, yo ni siquiera me sé bien el chisme de Shakira. Con toda sinceridad, simplemente me da risa que la canción dice algo de que un Rolex por un Casio y yo tenía un Casio puesto, iba pasando por la tienda Rolex. Me dio gracia, ¿ok? Sin embargo, en Twitter comentaron qué horas son por ahí. Ja, 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 ja. Próximo video, Luisito compra tienda Casio. Realmente el apoyo fue mutuo. No le contestaron cosas malas ni negativas. Simplemente todo esto se hizo polémica por medio de las redes sociales. Aquí le comenta Maga Córdoba, eres lo mejor que hay. Y con emojis de risa. Más emojis de risa, jazz, fuego. Más sin embargo, Luisito Comunica contestó Estoy leyendo los comentarios y veo muchos alterados. El único chiste es que tengo un reloj Casio puesto frente a una tienda Rolex. No significa nada más. De esta manera llegamos al final de este video. Espero haberlos informado al momento de todo esto que está pasando en las redes sociales. Te invito a darme un like, un pulgar arriba. De esta manera yo voy a saber que te ha gustado este tipo de contenido. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones que está por aquí para que de esta manera no te pierdas ninguno de los videos. Mis redes sociales se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por allá los espero y también los espero en mi segundo canal donde voy a tratar de subirles los peinados, los maquillajes. Depende como vea yo esta función. Así es que por aquí les dejo el nombre y el enlace en la cajita de descripción. Nos vemos pronto chicas y chicos en un próximo video. Bye.